Ya. Hola, buenos días. Pasamos ahora a una mesa redonda sobre apps y automóviles y coches. El primero, poréntesis, es Javier Clark. Javier Clark es un experto en... Es el director de innovación y desarrollo de IAV Spain. Sabe de video online, de e-commerce, de todo el tema que son apps, adaptados al motor. Y, de hecho, pertenece a una empresa que han hecho el primer informe en España sobre los coches conectados. Así que, Javier, cuando puedas. ¿Qué tal? Buenos días. No sé si esto... ¿Me lo podéis poner? Ah, está allí. Vale. Bueno, pues me vengo para acá. Buenos días. Bueno, como han dicho, yo soy el director de innovación, mobile y new media de IAV Spain. Tengo 20 minutos, con lo cual voy a tener que sintetizar un montón e ir rapidito. Básicamente, desde mi división, lo que estamos intentando es normalizar y facilitar que llegue la inversión y que llegue más dinero a todas las nuevas áreas del digital. Hablamos de mobile, de digital signage, social media, video online, televisión conectada. Y, precisamente, en uno de los estudios, no sé si se ve muy bien desde ahí, pero bueno, en uno de los estudios que hacemos, en septiembre del año pasado, lanzamos el estudio de mobile, que lanzamos todos los años. Será el quinto año consecutivo que lo lanzábamos. Y al final del estudio lanzamos una pregunta totalmente a puerta fría, sin saber muy bien qué esperar de esa pregunta, pero queríamos ir pulsando hacia dónde puede ir el futuro del mobile dentro del negocio. Y propusimos cuatro escenarios. Cuatro escenarios de los cuales dos tenían mucha presencia mediática, las gafas y el reloj, y dos que no tenían ningún tipo de presencia mediática. Los coches conectados y los frigoríficos o electrodomésticos conectados. La reacción fue muy clara, ¿no? Los coches, primera opción preferida, donde la gente quería tener acceso a Internet como nuevo dispositivo, de hecho, se diferenciaba mucho del segundo, que eran las gafas, el reloj e incluso el frigorífico. Con lo cual, en julio de este año lanzamos un primer estudio que, que nosotros sepamos, se ha hecho a nivel mundial, no hemos visto ningún otro que se haya hecho, donde queríamos analizar cómo estaba el mercado de los coches conectados, qué clase de sistemas operativos había, qué clase de sistemas de conexión a Internet, queríamos saber si se integraban o no con el smartphone y qué papel estaba jugando ahí el móvil, qué clase de aplicaciones, qué precios y modelos de precio y una serie de preguntas frecuentes que suele haber en torno a un nuevo mercado. Todo este estudio lo tenéis gratis colgado en la web de IAB, está disponible desde el mes de julio. Lo que yo aquí os quiero traer es el resumen de las conclusiones que sacamos. Este estudio, básicamente, lo hicimos de marzo a junio y estuvimos testeando físicamente 21 modelos de 15 fabricantes de coches, que son esos que se ven ahí, e incluso con el patrocinio de Kaspersky, que es un antivirus, que hizo un análisis de hackeo de las brechas de seguridad que ofrecía Internet dentro del coche y que también es un aspecto bastante novedoso. Como conclusiones de este estudio, aquí os pongo un par de slides de las fichas de cómo os vais a encontrar en el estudio precisamente esta información. Aquí os he cogido hoy el ejemplo de Ford, donde tenemos una ficha técnica donde podemos saber si tienen web de registro, si tienen market propio, tipo de conectividad, etc. Y luego también hemos incluido una ficha que detalla el listado de aplicaciones que hay ahora mismo en cada una de estas marcas, e incluso las hemos organizado en función de la categoría, si es social, si es lúdica, si es consultiva, etc. Como os decía, todo este estudio lo tenéis entero en Internet y lo tenéis a vuestra disposición para analizarlo. Vamos con las conclusiones, qué es lo que entendemos que es lo interesante de hoy, para poder sintetizar en 20 minutos cuál es el estado del coche conectado en España. Básicamente arrancamos con un problema de fragmentación muy amplio. Esto que veis aquí, o que os voy a enseñar ahora, que cuatro sistemas operativos que van a venir en 2015, a día de hoy ni siquiera están. A día de hoy cada marca está haciendo su propio sistema operativo, lo cual está dificultando muchísimo que se pueda el mundo de las nuevas tecnologías integrar en este mercado. Ese mundo de 15 o 20 sistemas operativos tiene fecha de caducidad, es el año 2015, ahí van a entrar cuatro sistemas operativos que van a unificar todo el mercado. El primero de ellos y el origen de todo esto es el de MirrorLink, un consorcio de fabricantes liderado por Nokia. También vamos a ver el de Android Auto, el de Apple y el de Windows. Básicamente, por que os quedéis con una idea de estos sistemas operativos, todos están basados en MirrorLink, MirrorLink es la base, no ha sido todo lo potente que podía haber sido, por eso el hecho de que lleguen Google, Apple y Windows va a reforzar muchísimo toda esta aparición de sistemas operativos, aunque cada uno con sus diferencias. En el caso, por ejemplo, de Apple, el coche es una conexión, entre comillas, el que va conectado es el teléfono y toda la interactividad y toda la acción la está haciendo el dispositivo móvil, lo que pasa es que lo estamos viendo en el coche. O en el caso de Windows, donde es más una promesa que una realidad, porque apenas en el mercado hemos encontrado una sola aplicación basada en Windows. Pero bueno, este mercado va a tender a unificarse, y aquí podéis ver, la pantalla no es que se vea muy bien, la verdad, pero bueno, aquí podéis ver los diferentes sistemas operativos y como los diferentes fabricantes de coches, como no tienen muy bien claro cuál va a ser el sistema operativo por el que apostar, pues se han ido adheriendo, vemos marcas como Alfa Romeo, que se ha adherido al Android Auto, o vemos a BMW, que se ha adherido al plan de CarPlay de Apple, pero vemos también luego el caso de Ford, que está jugando con Apple y con Android Auto a la vez. Y aquí cada caso, pues vamos viendo que hay diferencias y todavía tenemos que llegar a un mercado con mayor consenso, hay demasiada fragmentación. Esta fragmentación no es solo a nivel de sistemas operativos, es una fragmentación también a la hora de cómo conectar o cómo darle al coche conectividad a Internet. Por poneros un ejemplo, ahora mismo hablamos de la Smart TV, como la forma de conectar una televisión, pero realmente también tenemos que contemplar el ordenador o la televisión que utiliza el ordenador para conectarse a Internet o que utiliza una consola, etc. El hecho de que el dispositivo tenga Internet puede llegar de muchas maneras. Ahora mismo en el mercado vemos siete formas de conectar un coche a Internet. Las dos primeras que tenéis ahí son las ideales, la SIM embebida o la SIM integrada. El problema de este formato que es el ideal es que es muy caro, hay que cambiar muchísimas cosas dentro del proceso de producción, con lo cual marcas como Audi, BMW o Renault son de las pocas que a día de hoy han apostado por este tipo de sistema de conectividad. Luego entramos en un amplio grupo de forma de conectividad que es una nueva palabra que tenéis en el mercado para aprender, que es Tethering. Tethering viene a significar que un dispositivo tiene conexión porque se aprovecha de la conexión de otro dispositivo, es decir, el coche va a tener Internet porque nuestro Smartphone tiene Internet, simplemente los conectamos, y esa conexión puede ser a través del Bluetooth, a través del USB, a través del Wi-Fi, a través del teléfono. Veis ahí cuatro sistemas diferentes y ni siquiera es homogéneo, cada marca lo está haciendo de una manera. Y luego por último también tenemos el dongle USB que va a través de 3G, que es otra opción que está ofreciendo el mercado. En definitiva, tenemos siete modelos de conectar un coche a Internet, pero las marcas están ofreciendo 1,8. Es decir, hace falta consenso, no solo en sistemas operativos, sino en la forma de facilitar que el usuario se conecte, porque si no esto es muy difícil que a nivel usuario se pueda entender. Está complicado la resolución de la pantalla, pero bueno, no vais a conseguir leerlo, pero yo lo leo desde aquí. Básicamente lo que hemos visto en este estudio es que ya hay 24 marcas de coche en España que están ofreciendo conectividad. Integrales, conectividad integrada son 21, baja un poquito el ratio. En este estudio nosotros hemos visto estas 15 marcas que aparecen ahí, Audi, BMW, Citroën Ford, Infiniti, Lexus, etc. Y un dato curioso también es que solo 7 marcas a día de hoy en España ofrecen el e-call, la llamada de emergencia, que si tienes un accidente el coche haga una llamada a través de Internet directamente. Es curioso porque en 2015 la Unión Europea va a obligar ya que el e-call venga por defecto en todos los coches. Y un año antes de que esta norma sea obligatoria, vemos que el mercado todavía va muy lento en su desarrollo. También nos ha llamado la atención que hay 11 marcas en el mercado que están ofreciendo apps contenedoras. Apps contenedoras básicamente viene a ser que una marca te ofrece una gran aplicación y dentro de esa aplicación hay diferentes aplicaciones más o hay diferentes servicios más. Entendemos que es más algo por lo nuevo que es el mercado y por lo embrionario que realmente las apps contenedoras o se redefinen un poquito o como concepto está un poco anticuado. Vemos también un dato muy interesante y es que ya hay 11 marcas que ofrecen su propio sector de aplicaciones. Esto es interesante porque hasta ahora venimos de un mundo donde las aplicaciones tenían salida en Android y en Apple y de vez en cuando en Windows. Tres stores. Ahora pasamos a tener 11 stores más. Es decir, se multiplica el mercado por 4 de la noche a la mañana. Y esto a día de hoy. También la lógica indica que lo más seguro es que los coches que no tengan su market propio el día de mañana acaben lanzando su market propio. Con lo cual, desarrolladores de aplicaciones no solo salen del ámbito del smartphone sino que entran en el de la televisión o entran en el de los coches. Otro dato interesante es el tema del asistente vocal. Ya hay 12 marcas de coches que están ofreciendo el asistente vocal. Esto también es un dato interesante porque los servicios de voz van a ser uno de los principales servicios que encontremos en el mundo de los coches conectados. Ni siquiera hay consenso. Ahora mismo estamos viendo marcas que ofrecen una pantalla multiscreen llena de colores que lo que hace es distraer la conducción y estamos viendo marcas de coches que hacen justo lo contrario. Pantallas muy pequeñas en blanco y negro que lo que buscan es que la conducción no se vea afectada. Con lo cual, los servicios de voz van a tener muchísimo impacto y muchísimo campo de desarrollo dentro del coche conectado. En este sentido, lo que os comentaba, hay nueve marcas a día de hoy que ofrecen pantalla táctil y hay siete marcas de coches que están ofreciendo un mando o joystick entre los asientos. Es esta funcionalidad que habéis visto a lo mejor en el anuncio de Mercedes donde el conductor toca algo que lleva entre los asientos y maneja la pantalla. Pero bueno, son datos interesantes de saber que precisamente no hay consenso tampoco en estas funcionalidades. Debería haber un mínimo consenso ya en las marcas de coches de vamos a ofrecer asistencia vocal, pantalla táctil, un mando e incluso un navegador web que en este caso solo hay dos marcas que te permitan salir de su ámbito. Esto también entendemos que es cuestión de inmadurez del mercado. Esto tendrá que avanzar así como Movistar o Vodafone hace cinco años con el smartphone no te dejaban salir del operador. Pues aquí vemos que todavía los coches no quieren que salgas de su menú de internet. Pero bueno, al final será lo lógico que uno pueda salir de este espectro y navegar a través del navegador. Nosotros en este estudio hemos analizado 223 aplicaciones para coches. De estas 223 aplicaciones hemos visto que unas vienen directamente dentro del coche y otras son para que te la descargues al smartphone y al conectar el smartphone al coche se produzca esa experiencia de internet. Nueve modelos de coches estos que veis aquí son precisamente los que están ya desarrollando aplicaciones en el smartphone que te permiten conectar. Os pongo un ejemplo en el caso de Mini donde ha desarrollado un juego que gamifica la experiencia de conducción y según conduzcas hay dos versiones la primera es políticamente incorrecta la segunda es más correcta la políticamente incorrecta premiaba tu conducción deportiva y eso pues no fomentaba precisamente la seguridad en el coche entonces se hicieron la contraria de fomentar tu buena conducción. El caso es que la experiencia de gamificar un coche pues empieza a ser también uno de los grandes frentes o de las grandes oportunidades que vemos en coche. Por poneros en plano de situación de las 223 aplicaciones que hemos testeado en coches el mercado está repartido de esta manera es decir una falta de consenso y de homogeneidad enorme vemos el caso pues por ejemplo de BMW que es el que más aplicaciones tiene a día de hoy en España con 34 aplicaciones 20 son a través del smartphone 14 son a través del coche o el caso por ejemplo también de Mercedes que tiene 22 aplicaciones o de Mini que tiene 21 en este sentido las marcas alemanas la verdad que están llevando un poco el motor o el peso de la innovación y luego nos encontramos pues casos contrarios como puede ser el de Opel con apenas 3 aplicaciones y las 3 son a través del smartphone o el caso de Lexus donde tiene 5 aplicaciones y todas son dentro del coche ninguna a través de aplicaciones que será lo lógico que en el momento en que un desarrollador de aplicaciones lance algo para un coche esto esté disponible en absolutamente todas las marcas esa falta de consenso y esa fragmentación del mercado lo que hace es que se produzcan este tipo de mapas que a día de hoy son curiosos porque ni siquiera sabíamos cuántas aplicaciones había en el mercado pero realmente veremos que según vaya avanzando y madure este mercado se tiene que homogenizar aquí os quería comentar o quería mostraros un poco cómo se está desarrollando el mercado de las aplicaciones por un lado hemos visto que el sector de la automoción ha trazado la línea recta más obvia y más evidente es decir para qué quiero una aplicación en el coche o para qué quiero internet en el coche para llevarme a la gasolinera para decirme dónde están los atascos y para enseñarme mapas y guías es decir el 50% de las aplicaciones son las evidentes son las de mapas guías etcétera donde queda muchísimo terreno por generar negocio y por explotar es en el terreno del audio y de la música de las aplicaciones que están que hablan de lo que ocurre dentro del coche las de juegos noticias e incluso que aquí no aparece las de marcas no hay aplicaciones de marcas y esto también abona un poco el terreno a todo lo que es el branded content no se trata de que yo si soy el anunciante H&M o Pepe Jeans cuando pase por delante de un Pepe Jeans me salte un descuento en el coche eso es lo evidente y lo que enseguida pensamos se trata de desarrollar experiencias de uso completamente nuevas y esta es la novedad que está aportando el hecho de que llegue internet al coche cuando llegó internet a la música o cuando llegó internet al cine lo digital mató el modelo de negocio no mató a la industria la industria dice que se mató la industria pero no se mató la industria nunca se ha consumido más música que ahora y nunca se ha consumido más cine que ahora lo que se ha matado es el modelo de negocio ¿por qué? porque cambia la experiencia de uso aquí vamos a ver que va a ocurrir lo mismo internet en el coche significa cambiar la experiencia de uso y ahí entran un montón de variables donde bueno ya lo estamos viendo por ejemplo en la televisión un fabricante como Samsung su negocio de hardware pasa a ser un negocio de servicios donde ofrece aplicaciones donde ofrece contenidos y donde entra en eso que conocemos como el ARPU el revenue medio por usuario y aquí los fabricantes de coches vemos que lo mismo de sacar margen por cada coche que vendo a ser un proveedor de servicios de internet dentro de un dispositivo como es como es el coche y de hecho ahí abajo en la gráfica de abajo veis que bueno pues hay un 62% de aplicaciones que ya son dentro del coche que entendemos que es la experiencia idónea pero todavía hay un gran mercado de aplicaciones a través de smartphone que representan un 37% estoy yendo muy rápido pero es que me quedan cuatro minutos para acabar toda la ponencia aquí os hemos querido mostrar precisamente lo que os estaba comentando nosotros en el estudio de mobile generamos o vimos que hay cuatro categorías de aplicaciones las aplicaciones sociales las lúdicas las consultivas y las funcionales y lo que nos dimos cuenta y me voy al porcentaje que aparece abajo es que las aplicaciones sociales y lúdicas son las que se consumen más a diario un 88% las sociales un 58% las lúdicas la gente se baja a aplicaciones para estas dos categorías principalmente ¿por qué? porque las aplicaciones consultivas y funcionales son de uso esporádico y apenas un 17% las usa de manera regular ¿qué ocurre con esto? que fijaos en el dato que os he puesto arriba si eso es la experiencia de uso que hace el usuario con las aplicaciones en el smartphone fijaos en la oferta que hay de aplicaciones a día de hoy de coches el 59% de las aplicaciones de coches son consultivas que son las que menos se consumen de manera recurrente y sin embargo vemos muy pocas aplicaciones de carácter social que son las que generan recurrencia e incluso muy pocas lúdicas que también generan recurrencia y es aquí por donde creemos que todavía hay mucho margen de negocio para que las marcas jueguen con con el ejemplo el brand content que os decía yo llego a una ciudad no conozco la ciudad y abro mi aplicación MTV para saber donde hay conciertos chulos o abro mi aplicación Red Bull para saber donde hay gente que patina o hace deportes extremos es decir no se trata tanto de intentar generar un cupón de descuento cuando paso por una calle o de dar una función poco recurrente sino de que las marcas pueden empezar a generar mucho contenido sin tener que recurrir a spots porque no es el ecosistema idóneo para meter publicidad y ya por último pues un par de curiosidades vemos que la aplicación que más extendida está en el mercado es Facebook pero si hemos analizado veintitantas marcas de coches Facebook solo está en nueve fijaos si ni Facebook es capaz de estar en todas las marcas de coches imaginaos por un desarrollador de aplicaciones todavía queda mucho mucho que limar para poder facilitar el acceso a este mercado de hecho es curioso que Facebook gana a Google es uno de los pocos sitios donde vemos que Facebook gana a Google Google está en ocho marcas e incluso Twitter que está en siete marcas también un dato curioso es que si bien uno podía pensar que los players habituales del escenario música digital iban a estar aquí dominando el negocio también nos encontramos con que aquí no está YouTube y aquí Spotify apenas están dos marcas nos encontramos nuevos players como Aopeo o Stitcher marcas que yo personalmente no había oído hablar de ellas a lo mejor están en smartphone pero yo no había oído hablar de ellas y esto también nos da una pista de que aquí hay mucha oportunidad de negocio para actores del mercado que no han encontrado su hueco en PC o no han encontrado su hueco en smartphone de repente en el coche conectado uno tiene oportunidad de adelantarse a los players habituales y muy brevemente muy brevemente para ir acabando ya y cumplir con el tiempo el mundo del coche conectado pierde presencia a lo visual gana presencia a la voz la voz en el smartphone ha sido una clase de servicios que prácticamente han pasado sin pena ni gloria no es un nicho de mercado se queda más dentro de la curiosidad o la anécdota que del servicio real del valor añadido y aquí en el coche vemos que es todo lo contrario con lo cual todos esos desarrolladores que hayan hecho funciones de voz en el coche encuentran un gran dispositivo y también va a ser un mercado que va a cambiar muchísimo en muy poco tiempo llega la E-Call europea en 2015 llega al final del roaming europeo en diciembre de 2015 un informe del SBD y el GSMA dice que va a haber un crecimiento del 300% en los próximos 5 años e incluso ya por la propia sociedad os pongo el ejemplo de que los hoteles a día de hoy los usuarios valoran más tener internet gratis en la habitación de hotel que el desayuno incluido y esto ya es una realidad internet el coche con internet va a ser un nuevo dispositivo donde ya se nos va a exigir por defecto que tengamos conectividad internet y tengamos una experiencia de uso diferente y por cerrar pues bueno lo que os comentaba es una gran oportunidad para las empresas para las marcas anunciantes para hacer marketing y comunicación no tanto hacer publicidad pero hay mucha oportunidad de hacer muchas estrategias innovadoras que fomenten cambiar la experiencia de uso que generar nuevos modelos de negocio y en definitiva avanzar en un mercado que va a ser vamos como se va a imponer de aquí a un año y medio va a ser uno de los grandes dispositivos que nos va a ocupar muchos titulares y con esto muchas gracias muy bien Javier muy interesante además puntualidad británica con lo cual perfecto en línea con lo que está contando él que mejor ejemplo de uno de los pioneros y que están activando mucho precisamente todas estas aplicaciones y el valor de la voz en el mundo Ford Scott Lyon es líder del equipo de desarrollo de negocio de SINC con Ford y está dentro de la unidad de servicios conectados de precisamente de soluciones empresariales en vista de esto yo creo que lo mejor es que nos explique como un Ford que ya tiene creo que son 5 o 6 modelos puedes tener todo a través de la voz y lo mejor es que lo explique él gracias muchas gracias muchas gracias Javier bueno vamos a cambiar esto bueno pues bienvenidos a todos muchas gracias por estar aquí y muy interesante lo que has dicho sobre los coches conectados yo vengo de Berlín me he levantado esta mañana y realmente me encanta el tiempo que hace aquí comparado con el que hacía en Berlín cuando me levanté así que estoy encantado como ya se ha mencionado yo básicamente estoy a cargo del equipo de desarrollo de negocio en Europa estamos muy centrados en en entrar en las aplicaciones en meter aplicaciones en nuestros vehículos yo no soy un tipo de la industria de la automoción la gente de la industria de la automoción lleva muchísimo tiempo en la industria de la automoción y yo no vengo de este de este terreno yo vengo más de la zona de movilidad Ford esto soy Ford ha decidido traer a gente que fuera de fuera del sector para poder centrarse en la cuestión del del punto de vista para cambiar el punto de vista hace falta un punto de vista distinto para determinar a dónde nos vamos a ir y me gusta poner estas diapositivas al principio de mis presentaciones porque me recuerda de dónde hemos venido muy poco tiempo hemos pasado de Henry Ford que inventó el vehículo con el modelo T a donde estamos ahora y esta es una diapositiva muy popular que utilizamos internamente y que realmente fue un aduncio una publicidad original muy antigua desde el principio es que lo que dice más o menos es que el mantra de Henry Ford era que quería abrir las autopistas a toda la humanidad es decir democratizar los vehículos y que estuvieran disponibles para todo el mundo y yo creo que eso es lo que estamos intentando hacer dentro del espacio de la conectividad nosotros ahora así que en efecto estamos tratando de abrir las autopistas pero más al espacio de la conectividad con aplicaciones con la conectividad y con todo y en todos los vehículos además así que en lo que respecta para ver un poco lo que hemos hecho nosotros hasta ahora nosotros llevamos en este espacio tiempo estamos con Sync que es la aplicación con la que se funciona AppLink empezamos con eso en 2007 y tenemos otros tipos de aplicaciones que hemos lanzado que están disponibles en algunos de nuestros vehículos fundamentalmente en algunos de ellos en Estados Unidos se ha desplegado luego a escala internacional también tenemos asistencia de emergencia y otros tipos de servicios sincronizados y también tenemos una asistencia de emergencia que lo que hace es llamar en caso de que el vehículo ha tenido un accidente utiliza tu smartphone para llamar a los números locales de emergencia también hemos anunciado AppLink AppLink lo lanzamos en 2010 originalmente en Estados Unidos y tenemos alrededor de 40 aplicaciones en Estados Unidos tenemos otras 30 más o menos a escala internacional desde que lo lanzamos en esos mercados este año y de lo que voy a hablar más adelante en la presentación es acerca del programa de desarrolladores fuimos el primer fabricante de automóviles que lanzó un programa de desarrolladores lo lanzamos en CES y fue un paso importante para nosotros porque decidimos que si íbamos a involucrar la comunidad de los desarrolladores teníamos que tener un programa para interaccionar con ellos yo solía trabajar en Motorola teníamos un programa de desarrolladores con otro montón de empresas que decidieron seguir esa misma vía y lo que hace es alojar todo lo que hacemos en relación con involucrarnos y interaccionar con la comunidad de desarrolladores y con el soporte para desarrolladores etcétera este año hemos lanzado AppLink 2.0 que es una versión mejorada y ampliado con nuevas funcionalidades y eso lo hemos lanzado en Asia-Pacífico y también lo hemos lanzado aquí en Europa así pues hoy voy a dedicar la mayor parte del tiempo a hablar sobre AppLink porque eso es la oportunidad eso es lo que estamos haciendo en For y es lo más importante esto es un anuncio que se centra en un socio nuestro que se llama Glimps no sé si lo habéis oído hablar de ellos te permite enviar tu ubicación a alguien que quieres que oye voy a estar por ahí dentro de poco voy a enviarte mi ubicación y ellos te pueden seguir en directo durante un cierto periodo de tiempo la razón por la que quería mostrar esto es porque creo que es importante reforzar el hecho de que no solo estamos trabajando con nuestros socios para decir venga subiros al carro sino que también queremos hacer otro tipo de cosas no simplemente les estamos diciendo esto es lo que tenemos sino que queremos que ellos se involucren para nosotros es muy importante y queremos centrarnos mucho en AppLink aquellos que les gusta utilizar las aplicaciones mientras conducen Glimps hola he llegado a tiempo te veo te veo pero mientras vas al aeropuerto mi vuelo no es hasta mañana porque vas al aeropuerto ahora no por supuesto oh dios mio pero esto es lo más puntual que he sido nunca Ford Fiesta sincronizado con AppLink es la versión alemana evidentemente que ha sido doblada al inglés pero bueno os hacéis una idea más o menos de qué es lo que ofrece así que en esencia la razón por la que estamos haciendo esto es bastante sencilla creo que mucha gente por desgracia está utilizando sus smartphones mientras conducen y eso no es bueno yo lo he hecho en el pasado tengo esa pequeña culpabilidad también así que AppLink decididamente te ayuda a no tener que coger el teléfono para utilizar la voz y poder interaccionar con la aplicación sin levantar las manos del volante y los ojos de la carretera así es como somos y hay que ver las estadísticas para darnos cuenta de que es importante esto no funciona perfectamente todavía pero estamos evolucionando y esto las estadísticas nos dan una visión bastante buena en 2013 esto es la popularidad de algunos tipos de experiencia que la gente estaba buscando en los coches y esto era en Europa Occidental por ejemplo la más popular es yo quiero el tráfico en tiempo real quiero las estaciones de repostaje las gasolineras quiero estar en Facebook en Twitter actualizar mi estatus en mi estado en Twitter eso es lo que quería la gente el interés de la gente era sorprendente pero era así en 2014 sin embargo estamos viendo una diferencia estamos viendo que se incrementa la cantidad de gente que está interesada en la parte superior de lo que vimos en 2013 el año pasado hemos visto que el 26% estaba interesada en la parte del tráfico y ahora eso es el 34% así que realmente vemos la tendencia adecuada la gente se está haciendo más consciente de lo que es posible tener en el coche y empiezan a interesarse por cómo eso se relaciona con ellos cómo eso mejora mi viaje etcétera cada vez la gente por desgracia pasa más tiempo en el tráfico así que los queremos entretener de una forma segura en su coche yo suelo poner esto en muchas de mis presentaciones porque refuerza un poco dónde nos encontramos a día de hoy mi punto de vista en términos de dónde estamos en general como industria en lo que respecta a la adopción o la adopción por parte de los consumidores del espacio del automóvil en relación con la conectividad estamos empezando por la mayoría hemos avanzado al principio eran sólo los primeros en llegar los que iban a por todo ahora ya estamos con una mayoría la gente cada vez es más consciente de lo que es posible y cada vez más gente se está metiendo en esto y Apple y Google que se metan también nos ayuda evidentemente pero más o menos aquí es donde estamos yo espero que lleguemos a una mayoría en 2016 vamos a llegar a una mayoría más elevada que es cuando van a llegar a las innovaciones va a haber muchísimas mejoras en las pantallas táctiles en armonización en plataformas etcétera así que en esencia los dispositivos móviles han cambiado las expectativas de los clientes tú coges el teléfono la experiencia de usuario es bastante buena a día de hoy te metes en el coche y la experiencia de usuario al menos con la pantalla táctil y esas cosas suelen ser bastante mala en realidad y yo soy el primero que levanta la mano y dice como nosotros como sector de la automoción no lo hemos hecho bien en ese sentido a la hora de proporcionar esa experiencia de usuario y la razón de eso es que claramente tenemos un ciclo del dispositivo que está durando mucho está tardando mucho cuando yo estaba Motorola nosotros estábamos cada seis meses lanzando un nuevo dispositivo y sin embargo un coche nuevo es cada 18 meses o hay un ciclo de desarrollo muy largo desde que decidimos meter tecnología en el coche hasta que sale y se envía a los clientes esto se está cortando ahora las cosas en el pasado solían llevar tres o cinco años en lanzarlo una nueva versión de algo en los coches ahora tarda más o menos dos años o incluso menos en algunos casos así que por ejemplo cosas que yo esperaba que pudiéramos tener disponibles ahora están saliendo en 2016 por ejemplo así que estamos moviéndonos mucho más rápido y esa es la forma en la que evoluciona la industria las cosas sin duda están mejorando en ese terreno en lo que respecta a los usuarios de smartphone ellos creen que la conectividad es importante porque el hecho de que te metas en el coche no quiere decir que te quieras aislar de todo cuando entramos en un avión estamos aislados porque no puedes utilizar el smartphone por el momento pero cuando estás en el coche tú quieres continuar estando conectado quieres tener algunas experiencias quieres continuar teniéndolas yo tengo muchos desarrolladores que vienen y me dicen sabes me encantaría tener mi aplicación en el coche y digo es un juego ¿qué es? es un juego y dices tú pero bueno quieres tener un juego ¿quieres que tu hijo o tu hija esté cruzando la calle cuando alguien está jugando un juego en el coche? pues no evidentemente no pero en general solo hay una parte de esas aplicaciones que son apropiadas para el coche ¿cómo funcionaría esto? los casos de uso las situaciones de uso y cuando yo estoy conduciendo ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo utilizar? por el momento yo creo que esto es algo que muchos somos culpables de ellos que por ejemplo si la tecnología del coche no cumple sus necesidades que en muchos casos no lo hace no cubre las experiencias que ellos quieren ya sea por ejemplo quiero utilizar los mapas que vienen con el vehículo o quiero utilizar mi smartphone para que me dé mis mapas los mapas del teléfono hay mucha gente yo recuerdo que el otro día estaba en un coche muy caro alguien me llevaba al aeropuerto y tenían un sistema embebido muy bueno un sistema incorporado muy bueno que tenía Google Maps y yo no sé cómo funcionaba pero les ofrecía sin duda más experiencias de las que tenían con lo que tenían incorporado en el vehículo y eso es importante poder incorporarlo AppLink hablando de AppLink AppLink te permite controlar las experiencias fundamentalmente con la voz principalmente con la voz es el principal la principal situación de uso para nosotros permitimos a los desarrolladores que tengan acceso a toda una amplia gama de cosas dentro del vehículo pues auriculares o unos cascos o lo que sea pero tú puedes básicamente es la voz lo más importante tú puedes decir Spotify y aparece Spotify y tú le dices quiero esta lista de reproducción etcétera puedes controlar la aplicación con la voz esto lo puedes hacer prácticamente desde cualquier punto de la aplicación te mete en el sync adicionalmente si tienes una aplicación que quiere sacar partido de los datos del vehículo por ejemplo por ejemplo el vehículo te ofrece muchos datos ricos ya sea la ubicación GPS que evidentemente es más precisa que la del teléfono algunos elementos del combustible relacionados con el combustible un montón de cosas más estas cosas están disponibles a través de las APIs que nosotros ponemos a disposición a través de AppLink todo eso está documentado en nuestro sitio para desarrolladores pero en términos generales hay mucha gente que está interesada en los datos del vehículo porque va a mejorar la experiencia que les podría ofrecer la aplicación mientras el cliente está en el vehículo así que desde mi punto de vista hay muchas ventajas para el consumidor desde el punto de vista de lo que consideramos una experiencia una experiencia a través también del teléfono móvil hay otros que han decidido hacerlo todo a través del vehículo que esté incorporado en el vehículo y otros han querido tener una parte híbrida otros que utilizan las dos cosas nosotros creemos que podemos desplegar las funcionalidades mucho más rápidamente si lo hacemos a través del smartphone si lo llevas en el smartphone si compartes el vehículo con tu pareja uno puede tener su experiencia y la otra persona puede tener la otra experiencia sin embargo si es embebida incorporada en el vehículo realmente es eso lo que tienes y luego hay una cuestión también de costes Ford que es un fabricante global de vehículos por ejemplo si uno compra como habéis visto en ese anuncio compras un Fiesta 9000 euros por ejemplo esto lo tienes en tu coche de hecho tendrías una solución de conectividad de bajo coste para incorporar en los coches o para interaccionar con tus aplicaciones con ese nivel de precio no teniendo que ir a los coches más caros tenemos un para SYNC un 80% de gente que la coge la mayoría de la gente nos costó la solución y la mayoría de la gente la acaba comprando porque supongo que habrá muchos desarrolladores aquí y también tenemos una plataforma para ellos de gran volumen hay muchísimos chips en muchísimos vehículos es una plataforma global tenemos una solución global que ofrecemos a nuestros desarrolladores y dado que esta es vuestra propia aplicación no está incorporada en nuestro vehículo tú controlas la experiencia si despliegas y lanzas una actualización te aseguras de que funciona y la lanzas si alguien tiene un vehículo Ford y tienen AppLink y tienen tu aplicación funciona si tienen tu aplicación y no tienen el coche el coche con AppLink también funciona es decir todo funciona nosotros tenemos todas las aplicaciones disponibles en AppLink tu aplicación funciona independiente de que tengas un vehículo Ford o no tú puedes tenerlo en AppLink funciona de todas formas tu aplicación y esto es un poco para reforzar la idea de dónde nos encontramos en lo que respecta a lo que es posible en el pasado te centras en una solución embebida incorporada en el vehículo y vas a tardar años para meterla en los coches ponerla a prueba probar todo eso y va a tardar muchísimo con nuestra solución la solución a través del smartphone funciona mucho mejor porque puede tardar unos meses simplemente en llegar al coche así que nosotros trabajamos muy mano a mano con nuestros socios de desarrollo para que se incorporen para que se unan a nosotros para saber exactamente cuál va a ser la experiencia de usuario en el coche del cliente hemos dedicado tiempo a asegurarnos de que la gente se involucra en esto y se asegura de que las cosas funcionan bien tenéis acceso a la unidad de cabeza podéis tener control a través de la voz puedes en la unidad de la head unit puedes ahí en esa pantalla puedes presentar todo tipo de información si quieres ese es un ejemplo de una oportunidad de monetización que es una aplicación solo para coche las aplicaciones exclusivas para coches creo que es un mercado que todavía no se ha tocado pero que es importante muchas de las aplicaciones que vemos que entran en este espacio o aplicaciones que normalmente funcionan en un smartphone fuera del coche lo que yo busco a día de hoy son aplicaciones que estén centradas exclusivamente en el coche tú estás en el coche cuál es la experiencia ese es un mercado que no hemos tocado desde mi punto de vista no vemos suficientes cosas en ese terreno y yo creo que va a ocurrir pero de momento no está ocurriendo con esto por ejemplo esto es una aplicación de rendimiento desempeño del conductor tienes acceso a los datos del vehículo está personalizada porque evidentemente es el conductor el que conduce tienes acceso a esos datos y lo bueno es que esos datos del vehículo te aparecen ahí y evidentemente puedes cobrar por eso y es apropiado no solo para los consumidores sino que también es apropiado resulta apropiado para las flotas de negocios entre empresas B2B B2B aseguradores etcétera nosotros sin duda trabajamos con nuestros socios para asegurarnos de que sus argumentos de negocios están bien bien aquilatados esto para nosotros es un espacio único nosotros ofrecemos un montón de ayuda de soporte de recursos ofrecemos recursos dedicados gente de desarrollo SDKs la comunidad de personas que están disponibles para ayudar y como he dicho antes nosotros hemos decidido no lanzar nuestra propia App Store nuestra propia tienda no creemos que sea lo mejor pero tenemos un catálogo que está disponible ahora en España si vais a ford.es y buscáis AppLink podéis consultar podéis encontrar ahí el catálogo el App Catalog el catálogo de App que en este en este catálogo de aplicaciones que están disponibles en España así que estamos buscando formas en realidad de promover de ayudar de ayudar a promocionar estas aplicaciones para los clientes que ellos se enteren de que están ahí los conductores y que funcione desde el punto de vista de los beneficios evidentemente tenemos el sitio web tenemos un material increíble ahí que podéis encontrar y consultar tenemos un montón de recursos en lo que respecta a las validaciones las pruebas etcétera la unidad la head unit la unidad de cabeza que tenemos aquí nosotros lo enviamos a nuestros socios de desarrollo para que pudieran para que vieran cómo funcionaba así que básicamente no es un dispositivo bonito en absoluto es muy técnico a la gente a los frikis de la tecnología les encanta pero bueno es un coche en una caja en realidad tiene todo todo lo que tendría es normalmente en el coche pero está en una caja que la puedes poner ahí en tu mesa puedes conectarle tu teléfono y básicamente tiene exactamente la misma experiencia que tendrías lo único que no tienes que estar en el coche y esta es la unidad que damos a nuestros socios para probarlo y para desarrollar sobre ella así que también tenemos una plataforma de descubrimiento comisionada tenemos aplicaciones disponibles que van a lanzar a las personas con el App Store y en el mercado para que puedan descargarse estas aplicaciones también tenemos un montón de eventos tenemos acabamos de tener nuestra propia conferencia de desarrolladores es la primera vez que lo hacemos como Ford es la primera vez que hemos hecho hemos hecho CETIA hemos hecho un evento en Las Vegas fue una conferencia de desarrolladores yo estaba muy nervioso pero ha funcionado fenomenal y teníamos una zona de hacker que estaba también asociada así que teníamos ahí un montón de cosas interesantísimas sobre el desarrollo de aplicaciones exclusivamente para los coches y para nosotros fue una señal muy clara del nivel de interés que hay en el mercado vamos a continuar haciendo eso vamos a hacer hacker zones en eventos en Europa sin duda el año que viene en Europa lo vamos a hacer así que como he dicho antes las APIs te proporcionan acceso a nuestro motor de desarrollo de comandos de voz tú puedes definir esos comandos de voz tú mismo te damos algunos consejos sobre cómo deberías hacerlo pero no lo hacemos nosotros el contenido se visualiza se presenta en el vehículo en la pantalla del vehículo también si queréis utilizar esa posibilidad y podéis sacar partido también de la información del vehículo de los datos del vehículo hay un punto importante y tú hablabas de fragmentación en la charla anterior una cosa que nosotros tenemos y que estamos tratando de hacer y que pensamos que es bastante bastante buena y que es algo único es que hemos decidido dar un uplink de código abierto hemos hecho el anuncio hace unos meses de que íbamos a hacer en código abierto uplink que lo íbamos a dar de forma gratuita trabajamos con Genevieve que es una plataforma de código abierto una fundación de código abierto y ellos lo llaman de una manera nosotros lo llamamos uplink luego los fabricantes de la head unit de la unidad de cabeza para terceros que se puede incorporar para trabajar con ello y estamos trabajando con otras fabricantes de equipos originales para conseguir que otros socios también se sumen a esta Smart Device Link a este vínculo a los dispositivos inteligentes pero bueno es una plataforma buena y yo creo que es otra alternativa para que la gente desarrolle así que va a haber más noticias en el futuro sin duda sobre este tema y creo que eso es más o menos todo yo quiero daros las gracias una vez más por la experiencia si hay desarrolladores en el público que estén interesados en uplink en entender cómo funciona y qué podemos hacer estaré encantado de hablar con vosotros después gracias ahora un turno de preguntas para quienes están interesados en preguntar a Javier o a Scott lo que sea con que me levantéis la mano ya va alguien y os paso un micrófono ninguna la habéis hecho muy bien ahí tenemos una ahora te acercan el micrófono hola buenas ya quería saber cómo creéis que va a afectar la implantación de un market común como podría ser el Android Market para el sistema operativo de los coches o en el caso del Apple Market en el tema de aplicaciones desarrollo de desarrolladores individuales y todo ese tema gracias hombre seamos prácticos si me oye si vale siendo prácticos si ya es complicado por ejemplo desarrollar una aplicación Android para 37 modelos de móvil diferentes entendemos que va a ser a corto plazo muy difícil que un desarrollador de aplicaciones consiga para todos los fabricantes de coches y todas las marcas de coches con sus peculiaridades entrar de inicio lo más lógico es que los markets propios se vayan desarrollando pero a largo plazo sí que es cierto que la oferta tendrá a estar unificada cómo ha pasado con el smartphone o cómo va a pasar en la teleconectada pasa que a día de hoy es complicado técnicamente sí está de acuerdo yo lo que sí quería preguntaros antes de que venga otra cuestión en mi humilde opinión la sociedad todavía no se ha enterado de todo lo que tiene entonces eso que tenga que difundir las marcas los aplicadores porque mucha gente utiliza el tontón o lo que tú has comentado están con el smart haciéndolo entonces quizás todavía falta por parte de las marcas o por parte del sector explicarlo a la gente si creéis que eso va a ser muy rápido o todavía va a ser un ciclo muy largo aunque la gente se acostumbre nosotros como anécdota a la hora de hacer el estudio aparte de contactar con las marcas y pedirles los coches para poder testearlos hicimos también la prueba de ir a los concesionarios y preguntarle a bocajarro al comercial oye pero esto de la conectividad cómo funciona tal etcétera en general te puedo decir que el 95% hubo dos que sí sabían de lo que estaban hablando pero el resto el 95% no tenían ni idea de lo que significaba internet en el coche y de hecho era un producto que estaban vendiendo y nadie les había entrenado a cómo vender eso todavía con lo cual si no ha llegado al usuario final no ha llegado todavía al intermediario que es el que lo está vendiendo imagínate al usuario final estoy totalmente de acuerdo contigo por desgracia yo creo que los los concesionarios son el eslabón más débil realmente es importantísimo para educar al cliente educar a los a los concesionarios estamos intentándolo y estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros hemos trabajado con el equipo que trabaja con los con los concesionarios para tratar de asegurarnos de que tenemos la mejor información pero yendo a la pregunta principal de quién es la responsabilidad yo creo que es responsabilidad de todos nosotros en general evidentemente si hay una aplicación que está ahí y tú quieres que tus clientes le saquen partido de tu vehículo tú tienes que promoverlo pero desde el punto de vista mío de Ford yo quiero hacer todo lo posible para educar a los clientes yo creo que el anuncio de televisión que hicimos fue bueno es un buen comienzo pero bien como he dicho hay mucha gente que no es consciente de esta tecnología y de cómo puede resultar aplicable a ellos así que tenemos que humanizarlo en cierto modo yo creo que en esencia la tecnología esta tecnología no es muy sexy la verdad la única forma de hacerla atractiva es que tengamos grandes aplicaciones y una buena experiencia con que llenarlo así que tenemos que contar la historia de la tecnología a través de nuestros socios de aplicaciones y a través de la experiencia y ahí es como lo van a entender los clientes y los usuarios y van a empezar a querer utilizarlo así es como funcionará supongo que el mayor conocimiento a lo mejor hace que cambien las preguntas que suelen hacer o sea muchos preguntarán por rutas porque se creen a lo mejor que es lo único que pueden sacar imagino que estamos en una fase casi no inicial el problema también es que muchas veces demandamos a las marcas que estén en todos los nuevos sectores de comunicación y además con lo digital esto va muy rápido hace dos días les estábamos demandando que su web esté adaptada a móvil ya les estamos demandando que estén también en teleconectada ya les estamos demandando que generen branded content de calidad y ahora les demandamos también que generen iniciativas novedosas en el coche yo creo que el organigrama o la forma de organizarse tradicional del siglo XX de las marcas anunciantes quizás no da abasto para este nuevo entorno y sí que deberían apostar por la innovación porque hay muchísimos frentes que lo que son es muchísimas oportunidades de innovar y de generar nuevas experiencias y no hace falta tampoco invertir mucho dinero en ello ¿alguna otra pregunta más? No sé si está puesto yo tengo en mi bolsillo un teléfono con cuatro cores cuatro gigas de RAM y empiezo a preguntarme ¿no sería más sensato cuando llego a casa enchufar mi teléfono a un dock y tener ahí la pantalla mi teclado y seguir trabajando con el mismo sistema operativo etcétera etcétera de la misma manera que estoy planteando ¿por qué necesito otro dispositivo en casa? ¿por qué necesito otro dispositivo hardware cuando entro en mi coche? lo que estoy preguntando ¿por qué la decisión de optar por el todo in car en vez del modelo de tethering? y una vez respondido eso me gustaría saber si se ha pensado en cómo unificar todo lo que tengo todo lo que tengo a mi alrededor en casa en mi bolsillo en el coche para que la experiencia sea como se dice en inglés seamless ¿no? no sé si he planteado bien la pregunta pero sí sin duda sí yendo a lo que tú dices desde el punto de vista de Ford el smartphone es el motor es el motor que evidentemente dirige la experiencia que se hace en el coche ese es el procesador es mucho más rápido se actualiza mucho más rápidamente de lo que nosotros podemos actualizar lo que tenemos en los vehículos así que estoy de acuerdo con lo que tú dices y ese es nuestro argumento tenemos que tener cuidado con qué tipos de dispositivos permitimos que entren en el coche por el momento nosotros soportamos engine y digo android e ios porque eso es lo que en términos de escala lo que nos interesa pero evidentemente daremos soporte a otras plataformas a medida que progresen las cosas pero estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices para nosotros la estrategia a través del smartphone es eso es la idea es que tiene mucho sentido y tiene que ser a través del smartphone todo respondiendo a parte de tu pregunta sí que es cierto que con tantísimo dispositivo conectado al final el modelo que se impone es el de la nube lo interesante está en la nube y los aparatos que uso para llegar a esa información básicamente entre comillas son un poco tontos no necesito que sean tecnología punta con que accedan a esa información me vale y por el otro que preguntabas por qué tener ahora internet en otro dispositivo más como es el coche yo creo que es innegable el valor añadido y la experiencia de uso radical que se puede transformar en el coche por ejemplo me cuesta mucho más entenderlo en las gafas de google o en los smartwatches etcétera porque no veo el valor añadido veo réplicas del móvil simplemente con una forma distinta yo como usuario no necesito no encuentro ese valor añadido pero en el coche sí te pongo otro ejemplo a día de hoy las aseguradoras pues te calculan el precio utilizando sus fórmulas más gramáticas y sus cálculos el día de mañana con meterte una aplicación que sepa todo lo que haces con el coche te podrán hacer un precio muy ajustado es la experiencia por ejemplo que hablamos de gamificar la buena conducción de mini es decir se abre un frente de opciones y de posibilidades que marcas tradicionales ni se están contemplando ni están contemplando y es uno de los dispositivos donde más tiempo pasamos y además ya ese concepto no es un dispositivo que llevamos en este caso nos lleva él y es un sitio donde pasamos tiempo con lo cual yo creo que es un cambio de discurso con el resto del sector digital muy interesante y que abre muchas posibilidades y en línea con esto que las comentó tú antes ¿crees que las marcas llegarán al consenso entre ellas a la hora de apostar por plataformas? ¿Las marcas de coches? Las marcas de coches Sí a nosotros nos está costando mucho poder hablar con las marcas de coches porque es un mundo completamente apartado de la publicidad y la comunicación digital y si nos está costando a nosotros que representamos el sector nos imaginamos que para un desarrollador es prácticamente imposible ya hemos estado viendo iniciativas como la de Scott de hacer el software libre de llamar hacer una llamada a los desarrolladores de aplicaciones en definitiva es muy complejo ahora mismo este mercado es muy fragmentado y sin duda yo creo que todo el mercado vamos a avanzar hacia un mayor consenso que facilite la integración Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que en esencia sin duda tenemos que llegar a una situación donde haya menos fragmentación eso está claro y soy muy consciente de los problemas a los que se enfrentan los desarrolladores y yo creo que cada vez que tengo una discusión con un desarrollador hablamos de ese tema y nosotros estamos haciendo un buen comienzo en esa dirección pero todavía no hemos llegado a eso pronto estaremos allí creo ¿Alguna otra pregunta más? Ahí La tecnología en este tipo de dispositivos en los teléfonos avanza muy rápidamente nos cambiamos de teléfono cada 18 meses o dos años y el nuevo teléfono ya tiene muchas cosas tiene mucha más potencia tiene sistema operativo distinto en un coche la vida útil puede ser de 10 años o más entonces ¿Cómo las marcas en este caso Ford afrontan eso? Que dentro de 5 años lo que ahora compremos no va a servir para nada Bueno yo pienso en eso constantemente normalmente la tenencia de un coche suele ser 10 o 12 años 10 o 12 años ¿cuántas veces vas a cambiar de teléfono móvil? Yo cambio cada año prácticamente así que 10 o 12 dispositivos voy a tener en ese periodo de tiempo incluso puedes llegar a tener más sí evidentemente lo estamos analizando y es una de las razones por las que pensamos que el concepto el concepto que tiene sentido es llevarlo a través del smartphone porque permitimos que el smartphone se conecte que nos proporcione un tipo de experiencia concreta dentro del coche pero que a medida que el teléfono móvil se va haciendo más rápido nuevas experiencias empiezan a estar disponibles el cliente que utiliza ese smartphone va a poder utilizarlo en el coche ya tenga el coche 10 años o tenga uno así que en términos generales por eso nosotros queremos que tenemos ese poder en esa estrategia que hemos adoptado de hacerlo a través del smartphone si vamos a un modelo podemos tener un modelo antiguo de un coche muy muy costoso realmente se queda desactualizado muy rápido y te metes en el coche y dices pero Dios mío si esto es antiquísimo no es esa la experiencia que queremos dar así que es una experiencia similar así que nosotros esto lo estamos teniendo en cuenta sin lugar a dudas a la hora de tratar de entender cómo podemos mantenernos a la altura de ese avance de ese rápido avance de la tecnología pero por eso hemos escogido esta tecnología hemos cogido algunos de los elementos de lo que está incorporado en el coche pero lo hemos basado sobre todo a través del smartphone otra pregunta buenos días soy David Mateos Agasta yo quería hacer una pregunta vamos a ver es muy en la línea de lo del móvil en el estudio de coches conectados que yo conozco estuve en la presentación y todo se habla por ejemplo de lo del frigorífico que has dicho entonces en casa tú tienes wifi y conectas el frigorífico con el wifi de casa pero hay un tema todos llevamos wifi un punto wifi todo el día con nosotros ¿por qué dotar al coche de un punto wifi pudiendo compartir el wifi del móvil? o sea la experiencia de usuario será que me tengo que comprar un coche que va a ser más caro que tiene que meterle un dispositivo especial que tengo que meterle un router y que encima tengo que pagar una línea más de wifi que por lo que yo he visto en el estudio de coches conectados si la tarjeta es endebida en este caso se la tendría que pagar a Ford esa línea wifi más y no podría hacer uso de la línea wifi que ya tengo contratada o en casa o en el móvil o sea sería un triple gasto de línea wifi es una oportunidad para los operadores que por ejemplo vemos que no ha salido ningún tipo de oferta que contemple ya el coche pero es parte de la evolución implica costes nuevos yo hace 10 años no pagaba por la televisión y ahora pago por la televisión podríamos decir que para qué para qué llevar no sé para qué el PC pagar un wifi del PC si puede usar el 3G del móvil al final lo práctico es que el coche tenga conectividad autónoma que tú contrates un servicio de datos para el coche a través del operador pues que tenga en cuenta toda la movilidad etcétera pero yo creo que esa es una de las barreras por las que tendremos que pasar o sea parte de la evolución es que dejamos de pagar por ciertas cosas y empezamos a pagar por otras nuevas bueno desde el punto de vista de Ford básicamente queremos ofrecerle posibilidad de elección a la gente eso es lo que queremos que la gente tenga que la gente pueda elegir tú puedes tener tu propia conectividad evidentemente eso significa que si no que 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 no tengas que otro contrato que pagar otra conexión pero evidentemente hay otras soluciones que están en el mercado si estás si 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 tú eres un un concesionario evidentemente va a haber posibilidad de vender unos paquetes que se puedan vender evidentemente todo ello tiene un coste y que pasaría entonces con la oferta que nos que nos hagan los fabricantes de equipos originales o que nos hagan los concesionarios si es igual que la que tenemos nosotros actualmente hay un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta hemos visto innovaciones en ese terreno donde se hacen paquetes de servicios y se venden como como un conjunto pero por el momento nuestro enfoque es fundamentalmente en que tú traes tu propio smartphone tú traes tu propia conexión de datos Ford en este punto no está tratando de ofrecerte eso en el futuro no sé lo que haremos pero evidentemente lo que si lo hacemos queremos que tenga un precio competitivo y que incluya distintas soluciones para distintas experiencias y distintos usuarios en esencia para los clientes que quieran tener esto en el coche y que lo y que lo quieran pagar tiene que ser algo atractivo si no es atractivo porque vamos a gastar dinero de más dinero adicional otra factura no creo que nadie la quiera así por gusto any other questions we have one there mientras si quieres una pregunta rápida lo que has dicho del E-Call es a partir del 2015 solo 7 marcas lo tienen y entonces que tiene que haber una revolución no cumplir la norma europea y punto la unión europea es norma supongo que será que a partir de 2015 los coches que se fabriquen deben llevar el E-Call pero a día de hoy en el mercado hay 7 marcas cuando quieras hola lo primero felicidades porque me ha parecido una charla muy interesante yo tengo una pregunta respecto al tema de los dispositivos que se conectan al puerto de diagnóstico que no se ha comentado específicamente en la charla un programador indie por decirlo así puede comprarse un dispositivo de esto en Amazon por 10 euros y puede empezar a extraer datos de revoluciones por minuto leer los bancos de oxígeno etcétera ¿qué ventajas tendría para ese programador acogerse a un programa a un partner y desarrollar aplicaciones a través de Ford teniendo que restringirse digamos una marca entiendo que la marca le va a dar visibilidad y le va a dar formación pero hay una serie de startups emergentes como puede ser automático como Close Your Car y demás que están utilizando muchos estos dispositivos ¿qué ventajas le aporta a los desarrolladores el hecho de pertenecer desarrollo de aplicaciones en este caso sería para Ford es una cosa muy interesante lo que has dicho tenemos algunas mochilas que puedes conectar al puerto USB y que te pueden dar ciertos tipos de datos o datos de diagnóstico que puedes obtener muy limitados evidentemente pero nosotros como fabricante del automóvil solo permitimos que se liberen que se hagan públicos a través de esa ruta una serie de datos hay toda una serie de datos del vehículo que si trabajas con AppLink vas a acceder a ellos evidentemente en el futuro se va a sacar mucho partido de todo eso pero desde un punto de vista básico Ford ha sido muy agresivo en este terreno en los coches conectados a la hora de promover a nuestros socios y de promover AppLink evidentemente hay millones de aplicaciones la gente quiere levantar su bandera para decir descargame a mí utilízame mi smartphone lo que nosotros estamos haciendo es en primer lugar nosotros no estamos aceptando a todos los socios o todos los desarrolladores o todas las aplicaciones que vienen y llaman a nuestra puerta nosotros somos muy selectivos pero cuando empezamos a trabajar con un socio entonces nosotros les promovemos los promocionamos Ford es una marca bastante grande y tenemos un presupuesto de marketing bastante generoso bastante grande y podemos proporcionar accesibilidad y tenemos acceso y podemos trabajar con muchas empresas hay startups que no pueden trabajar con nosotros porque hay un proceso pero nosotros queremos trabajar con esas startups es uno de los poderes de nuestra solución si nosotros si tuvieramos una solución incorporada por ejemplo una solución embebida y estuvieramos nunca podría trabajar con una persona por ejemplo que acaba de tener una idea estupenda en una startup un tipo en su garaje que tiene una aplicación estupenda voy a ser capaz de incorporar eso en mi coche no, nunca nunca el riesgo es demasiado alto pero como tenemos una solución a través del smartphone la gente lo tiene en su teléfono no es un problema para nosotros nosotros el problema no es tanto para nosotros así que eso me permite trabajar con compañías muy innovadoras que quizá nuestros competidores en este mismo terreno no se pueden plantear trabajar con ellos porque la solución que tienen que es embebida no se lo permite así que en último término se trata de trabajar con una marca grande como Ford que nosotros promocionemos y contemos la historia del coche conectado a través de nuestros socios de aplicaciones que desarrollan las aplicaciones así que sin duda hay ventajas para esas personas y evidentemente también tenemos una relación es una relación simbiótica es un acceso a datos del vehículo que no van a estar disponibles públicamente así que tú tienes acceso a cosas que otros no tienen así que hay ventajas y por añadir algo más en un mercado tan saturado para los desarrolladores donde prácticamente tener visibilidad es imposible ofrece una nueva oportunidad de tener visibilidad si Android y Apple están muy copados te vas a un Ford y de repente puedes ser titular de prensa puedes aparecer en medios puedes ir en un caso de éxito para vender a otras marcas te abre oportunidad para otros negocios con lo cual yo me tiraría de cabeza es un terreno todavía donde hay mucho que hacer y muy pocas propuestas de valor a día de hoy pues muchísimas gracias a los dos yo creo que son muy interesantes y las dos visiones han sido muy complementarias muchas gracias aplausos gracias gracias